Seguimos en la edición 2024 de Tecate pa'l Norte y ahora estamos aquí con Yukun. Hola. Yukun, bienvenido a Estamos al Aire. Estamos al Aire. Tal cual, estamos al Aire. Oye, estuviste en el escenario acústico, un escenario muy icónico en este festival porque no se encuentra algo así en todos los festivales. ¿Cómo te sentiste? La neta, una experiencia muy bonita. Vengo prácticamente casi bajando del escenario. Entonces, ahorita como que todavía se siente el rush de estar así de que cantando y todo. Pero muy bonito, muy bonito la neta todo en el pa'l Norte. ¿Es tu primer pa'l Norte? Es mi primer festival de toda la vida. ¿En serio? Sí. ¿Y qué se siente? Pues está cabrón. O sea, y cuando digo primer festival de toda la vida, también es de que nunca había ido a un festival. O sea, tengo... ¿Ni como asistente? Sí, ni como asistente. Pues ahorita nos ponemos, te pasan unas chelas, algo. Pero está muy bonito. La experiencia me está gustando mucho. La verdad, no me esperaba algo así en el mejor de los sentidos posibles. O sea, entonces sí. Oye, y además de estar en un escenario así, ¿qué se siente como ser de las bandas o de las personas, de los cantantes que abren casi un escenario? Porque tú estuviste después de alguien más, pero a mí me parece que es un compromiso y una responsabilidad gigante. ¿Cómo te sientes con eso? La verdad, yo estoy muy acostumbrado como ahorita a todos mis shows son prácticamente, o sea, como que todavía no era, no había sido un show que fuera como mío, sino tanto por la cantidad de música y el tiempo, siempre ha sido abrir personas. Yo siento que como que me acomodo muy bien a este formato de estarle abriendo a gente y al final de cuentas lo único que pienso es llegar, plantarme y darle. O sea... Órale. Oye, Yukun, ¿y cuáles son tus influencias? ¿Mis influencias? ¿Qué escuchas? Hay muchas, pero siento que actualmente mis contemporáneos, o sea, real, ¿cómo se dice? Rodrin, o sea, Nesquik, Los Latin, Mene, Yoshi, o sea, aquí hay, aquí hay, que de hecho no pude verlos porque justo fue a la misma hora en la que yo estaba, pero ellos, la neta, me gusta mucho todo lo que están haciendo, siento que la están rompiendo y que está increíble. Oye, y ya que es tu primer festival, obvio vas a ir como asistente a algún escenario, ¿a quién te gustaría ver? Kendrick, o sea, es muy obvio, pero... Kendrick, la madre. Pero Kendrick, 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 o sea, en el instante en el que yo vi que Kendrick estaba hasta arriba del line-up del Palnorte, yo... Y luego vi mi nombre, porque yo no sabía que iba a estar en el Palnorte. ¡Wow! O sea, es una gran sorpresa. Sí, fue así de, fuck, no sé qué voy a hacer. Entonces vas a ir a ver a Kendrick. Sí. ¿Quieres ver a alguien más? Justo estaba pensando en ver a los aquí hay, aquí hay, pero por el tema de horarios y todo eso, pues ya no se pudo. Quería ver a Kevin Carly igual, pero está ahorita, entonces es como... Pues tema de horarios, lo mismo. Siento que el que es como de a huevo es Kendrick. Peso pluma, digo, también, o sea, es el de a huevo, o sea... Hay que verlo. Sí, sí, sí. Oye, Yukun, ¿y qué sigue? ¿Qué viene después de Palnorte? Tres palabras, tres letras. White 4K, que es el nombre de mi siguiente álbum. Es lo que viene, es lo que sigue. No puedo dar más detalles, es lo que sigue. Atentos a White 4K. White 4K, sí. Perfecto, pues atentos y seguimos aquí en la cobertura de Tecate Palnorte en su edición 2024 y él es Yukun. Síganlo, estén muy pendientes. Estamos al aire. Gracias. Gracias.